¡Siempre encontrarás un motivo para visitar Plaza Fiesta, el rinconcito de nuestro pueblo! Después de dos temporadas con Montreal Impact, el argentino Matko Miljevic espera afianzarse en la titularidad, a pesar de que en las dos anteriores tan solo ha estado en 27 partidos, acumulando 823 minutos, consiguiendo dos goles y una asistencia. La verdad que muy contento de poder afrontar otro año en este club. La verdad que estas vacaciones estuve con mi familia festejando un poco la Copa del Mundo en Argentina y obviamente preparándome porque quería llegar lo mejor posible a la pretemporada y la verdad que siento que estoy bien. Obviamente con cosas para mejorar, pero bueno, hay que seguir día a día. El volante de ataque por izquierda le desea suerte a los jugadores que han salido del equipo, pero sabe que no por eso su titularidad puede llegar. Yo no, a ver, no creo que vengo a suplantar a nadie. Acá somos todos iguales y el técnico del primer momento nos hizo saber de que el que mejor está va a jugar, así que yo me preparo para eso. Yo no vengo a sustituir ni a reemplazar a nadie. Yo vengo a hacer mi trabajo y voy a estar a disposición 100% del técnico y como él nos hizo saber a todos los jugadores, del más chico al más grande, desde el primer momento del que mejor está iba a jugar. Aunque comenzó su respuesta con algo de hilaridad, fue muy honesto al hacer un balance de sus temporadas anteriores. La verdad que bueno, siento que el primer año obviamente capaz me costó un poco porque venía del fútbol argentino, que es totalmente distinto, no es tan físico como acá, me costó, pero bueno, día a día sentí que iba progresando. El año pasado tuve más minutos que el anterior. Pero bueno, a ver, yo hablo del lado jugador, pero bueno, también sentía que capaz que estaba para sumar más minutos, pero la decisión era 100% del técnico que estaba en ese momento y yo lo respetaba 100%. Así que nada, obviamente me hubiera gustado el año pasado poder tener más continuidad porque me sentía yo bien, sentía que cuando entraba capaz que hacía las cosas bien, pero bueno, obviamente respeto 100% la decisión de Wilfred, que la verdad que me ayudó mucho en la etapa que yo vine y también le estoy agradecido a él y a su staff porque me ayudaron a crecer tanto como persona como jugar también. El que para esta temporada de Montreal tenga un técnico argentino, Hernán Lozada, dice que no solo le pone contento a él, sino que todo el equipo lo ha recibido bastante bien. No solo yo, sino todo el grupo está muy contento con el cuerpo técnico y con el técnico que vino este año. La verdad que obviamente tenemos capaz que algunas cosas iguales porque él es de Argentina, salió de Argentina, sabe un poco lo que es el fútbol argentino, pero acá nadie tiene preferencia ni nada. Obviamente yo estoy muy contento por tener un técnico como Hernán que la verdad que también tengo la posibilidad de que él cuando fue jugador jugó en esa posición y siempre me trata de dar consejos, no solo a mí, sino a los que jugamos en esa posición de poder hacer lo mejor posible y la verdad que estoy muy contento. De lo que espera hacer en el campo para este 2023. Ahora obviamente que ya la liga ya la conozco un poco más. Tratar de, bueno, en mi posición poder asistir al 9, que me caracterizo por eso y poder llegar al área para convertir gol, porque al fin y al cabo los partidos se ganan con goles. Visite la sección Juegos de Hoy en USA para conocer toda la programación del Mejor Fútbol Mundial y sus canales de transmisión en los Estados Unidos. Esto en latingoles.com